Sabia que eras genial Matsumoto ¿Qué cosa? No solo el club, sino que ademas incluyes al estudio en tu vida Ah, igual que AU Me refiero al descuento Que viene incluido Celulares populares de AU están a mitad de precio Y ademas El descuento estudiantil a 1480 yenes Ademas se quejaba de que mitad de precio y 1480 se incluían Lamento no haberme fijado Ademas El Tertika Takasugi Ah